Muy buenas chicos aquí estamos en el nuevo video del canal y hoy voy a enseñar todos los personajes de Kars 3 y les voy a mostrar todos los personajes de Kars 3 y si quieren que sigan viendo Kars 3 este video tiene que llegar a los 3 lives el anterior video no tenia audio, a ver muy bajito porque fue en el primer video por un año pero no se voy a mostrar todos los personajes de Kars y todos sus cintos cuando empieza la carrera comencemos con el Radio McQueen para hacer un buen diseño es el diseño de la Kars 1 les voy a enseñar todas las luces la luz azul, la luz amarilla la luz rosada la luz verde la luz morada luces de colores aquí tenemos a Bruno Ramirez es un nuevo personaje de Kars 3 ahora tenemos a Mate a Sally Dally no la usa mucho tenemos a Ramón la luz guido tenemos a Mate grande tenemos a Bobby Swift tenemos a Keith Merlin Keith Hicks que se apareció en la púlula 1 Natalie Senteza es la nueva Arby es el nuevo Doctor Daño es el nuevo Estructura es el nuevo Carlos Pillar es el nuevo Rich Hicks es el nuevo 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 hay muchos personajes nuevos que son estos de aquí este este es el otro para enseñarle todas las luces ahora a pesar de que y sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te lo dan? Bueno, así se consigue a Smokey y hasta aquí despedimos el video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.